El día de hoy, decidimos halagar a todos nuestros tragonautas triperos, con todo un clásico de tripitas en la ciudad. Hoy haremos una visita a las tripas de Lerdo Yurrea. Bienvenidos a Onde Comer. Mi nombre es Gerardo López Moreno. El nombre del negocio se llama Tacos Ger. Estos ricos taquitos tienen desde 1992, ofreciendo a los tragonautas de corazón deliciosos tacos de tripas. Mucha gente los conoce como Tacos Lerdo, pero el negocio se llama Tacos Ger. ¿Pero cómo nacieron estos tacos? Don Gerardo no es nada. A mí me nacen porque yo vendía barbacoa. Yo me acomodía ahí con los viscereros. Me acomodía a subir las vísceras, lo que son las cabezas, los menudos. Y ellos, en lugar de darme dinero, como recompensa, me daban tripitas. Una vez eran bastantes tripitas. Y me dijo mi señora, oye, ya cenamos, pero todavía me quedan bastantes. Dice, pues sale alrededor de la manzana y diles que vendemos tripitas. Les habitó y pues se llenó bastante ahí la casa. Yo ya empecé a llevar a hacer cuentas. Dice, oye, pues ¿cómo ves si mejor le cambiamos de giro? Y de ese modo comenzamos. En esta esquina tengo 28 años. Desde 1992. Y por supuesto, además de vender los clásicos tacos de tripas, el menú se ha actualizado ante la necesidad de estos tiempos. Los burritos comenzó ahora con la pandemia, que se escaseó, se estacionó la venta muy abajo. Bajó un 70, 80 por ciento de la venta. Y mi hijo dijo, vamos a vender burritos de deshebrada o combinado. Y pegó. O sea, sí, sí respondió la gente. También te puedes comer unas muy deliciosas tostadas de tripitas. Don Gerardo nos platicó las medidas de seguridad que se están tomando, como el uso de mascarillas de todo el personal y la disposición de gel antibacterial para todo el que lo requiera. Estamos con servicio a domicilio. El número de teléfono es el 618-304-9847. Ah, y por el Facebook también. Estamos de las 7, 7 y media hasta las 11, 11 y media, según. Pero nada más vendemos de lunes a viernes. No, pues, satisfacción de que le digan... A mí me dicen, a gente, no lo digo yo. Dice, estos son los mejores tacos de Durango, ¿eh? Pero les digo yo a ellos. Así se lo han de decir al otro taquero, pero... Y si los clásicos tacos de tripitas de Lerdo y Urrea te gustaron, por favor, comparte este video. Eso nos ayudará a conocer la comida de Durango, México y después del mundo. Por favor, síguenos en todas nuestras redes sociales. Esto fueron de comer. Nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!